Bueno, no sé cuál será la fuente de nuestro alcalde del Centro Poblado Menor de Mocan. Estas fueron las palabras del comisario de Casa Grande, Mayor PNP, Edu Aracuña, ante las críticas del alcalde de Mocan por la inoperatividad del puesto de auxilio rápido. Decirles de que se ha reunido lo que nos ha pedido mi comando respecto a saneamiento legal. El día de ayer creo que me ha enviado una foto por WhatsApp de una de las constancias que se necesitaba y que se va a evacuar un informe de Estado Mayor. Lamentablemente no está a mi nivel poder decidir si se va a brindar o no ese servicio policial en ese puesto de auxilio rápido. Sin embargo, la alcaldía tiene el informe previo que yo hice donde opinaba de que efectivamente con una finalidad de acercarnos a la población, de poder contribuir a la paz pública, a la seguridad comunitaria, era pertinente que se instale el servicio policial. Ahora, respecto a lo que decida mi comando institucional, sí, no podría pronunciarme. Por la incidencia delictiva mayor, ¿sería oportuno en estos momentos designar efectivos, cree usted, para Mocan? A ver, si tomamos en cuenta el factor de prevención, definitivamente donde haya más policías en todo el Perú, creo que va a contribuir a prevenirlo. Si hablamos de incidencia delictiva, pues en este año al menos durante mi gestión, Mocan no ha registrado, y espero que siga así, porque no es que queremos que se registre incremento delictivo. Entonces, viendo esa premisa, hay lugares en todo el Valle de Chicama que tienen una incidencia delictiva un poco mayor, como es Roma, como es Chocope, como es mismo Casa Grande. Sin embargo, le he dicho al alcalde que hay que ver las gestiones y ojalá mi comando pueda designar persona policial para el puesto de asilo rápido. Al jefe policial le sorprende las declaraciones del alcalde del centro poblado, ya que en reiteradas oportunidades coordinaron para actuar en contra de la delincuencia. Sí, nosotros tenemos un patriaje integrado con personal de Serenago y enviamos en horas de la mañana. Y bueno, en las ocasiones en que el señor alcalde me ha llamado directamente a mi teléfono, porque tenemos comunicación fluida, yo he respondido a los llamados inmediatos. Tal es así que una de las mejores intervenciones que hemos tenido en Casa Grande con incautación de dos armas de fuego fue en Bocan, ha llamado de él, y fue el personal policial felicitado. Entonces, sí estamos respondiendo a las necesidades urgentes que tenga en ese centro poblado menor. Sobre los robos de vehículos, el mayor de la Policía Nacional del Perú lamentó que nadie se acerque a denunciar. Hay otro tema, yo le he dicho al alcalde que me manifiestan de que se han suscitado ilícitos penales, pero no vienen a denunciar. Tuve conocimiento de un asalto a unas madres de familia que traían dinero para una financiera, pero cuando las invitamos a denunciar, desistieron. No sé si ocurrió o no ocurrió, o hay un temor a las represalias, pero yo le he pedido a eso al alcalde que por favor todo lo ilícito que ocurre en Bocan vengan a denunciarlo, porque de esa manera vamos a poder evidenciar de que es necesario el servicio policial en ese lugar. Como recordamos, el alcalde de Bocan, Alberto Paredes, declaró ante Cultural Noticias que el puesto de auxilio rápido no funciona por la falta de gestión del comisario.